Y estamos con un ejemplo más de lo que es trigonometría y vamos a ver que como en los anteriores no es para nada difícil, estamos subiendo la dificultad muy poco a poco de forma que nos acostumbremos a esto. Otra vez no tenemos el enunciado, pero son problemas clásicos y ya por la figura podemos determinar qué es lo que nos está pidiendo. Miren, aquí tenemos el sol, por aquí está el sol y el sol proyecta su luz de forma que nosotros proyectamos una sombra sobre el piso, ¿verdad? Entonces dice que aquí esta persona está proyectando una sombra sobre el piso. La persona sabe cuánto mide, conoce su estatura y también sabe y puede medir de qué largo es su sombra, en este caso de 2,5 metros. Entonces con esos datos lo que quiere hacer esta persona es, si puede medir que la sombra de un árbol vale 25 metros, entonces se pregunta de qué altura será ese árbol. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de encontrar. Entonces para eso vamos a utilizar primeramente esta situación. Si nosotros conocemos nuestra estatura y conocemos la sombra que proyectamos, o sea el largo de esa sombra, nosotros podríamos saber el ángulo de elevación del sol, porque el sol va a estar en este mismo ángulo de elevación desde un determinado punto, ¿verdad? Muy bien, entonces nosotros primeramente vamos a calcular ese ángulo tita. Para eso nosotros tenemos dos datos, su cateto opuesto y su cateto adyacente. Entonces nosotros decimos tangente de tita va a ser igual a cateto opuesto, que va a ser 1,72 sobre cateto adyacente, que va a ser 2,5. Entonces de ahí nosotros podemos decir que tita va a ser igual a la tangente a la menos 1 de todo eso. Eso ya lo hemos explicado más a detalle en videos anteriores, ¿verdad? Entonces nosotros ahora solamente vamos a hacer el cálculo. Entonces con todo eso podemos definir que tita va a ser igual a, y aquí tenemos esto, nuestra calculadora, shift me permite sacar la tangente a la menos 1 y aquí me dice que eso va a ser de una fracción, donde en el numerador voy a tener 1,72 y en el denominador voy a tener 2,5. Entonces ahí sería. Entonces me dice que el ángulo sería, es 34 y lo vamos a poner nosotros en grados con minutos, 34 grados con 31 minutos, me decía, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo ya conozco el ángulo tita. ¿Para qué me sirve? Porque aquí estamos hablando del mismo ángulo, ¿verdad? Porque el sol va a proyectar su sombra en el mismo ángulo, no importa si es sobre una persona o si es sobre un objeto, siempre y cuando estos estén más o menos, ¿cómo se diría? Estén más o menos a la misma altura, por así decirlo, del sol. Es decir, que no estén separados demasiado entre sí, porque sabemos que si la distancia es muy grande, entonces el ángulo de la sombra va a variar. Bueno, ya tenemos tita. Ahora, si nosotros tenemos tita y tenemos esta distancia de la sombra del árbol, que es 25 metros, nosotros podemos hallar fácilmente esto. Otra vez vamos a utilizar tangente, porque la tangente me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces, nosotros podemos decir que la tangente de este ángulo tita que vale, y directamente voy a poner el valor, la tangente de 34 grados con 31 minutos va a ser igual a qué? Al cateto opuesto, que es esto de acá, h. No conozco h, ¿verdad? Es la altura del árbol, sobre el cateto adyacente, y ese dato sí lo conozco porque vale 25. Entonces, de aquí yo puedo decir, para despejar h, lo único que tengo que hacer es que este 25 va a ir a multiplicar a la tangente, ¿verdad? Entonces, h va a ser igual a 25 por tangente de 34 grados con 31 minutos. Y ahí yo puedo sacar el resultado con la calculadora. Y esto va a ser 25 por tangente de 34 grados con 31 minutos. Entonces, h es igual a 17,19. Muy bien, ese sería el resultado. Y estamos hablando de metros. Esas son las unidades, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, miren, tiene lógica. Porque aquí la persona mide un 72 y su sombra es un poco más larga que la altura de la persona. Aquí si decimos que el árbol va a medir 17 metros, su sombra también va a ser un poco más larga que la altura. Entonces, como pueden ver, es un resultado bastante lógico. Espero que se haya entendido. Y como ya les dije antes, cada vez vamos a hacerlo un poquito más complejo. ¡Gracias! ¡Gracias!